Amigos músicos jóvenes, el Pachi Alderete, compositor también, el Fabián Kinga, y nosotros éramos los dos más viejos. Los dos más grandes. Los dos más grandes. Claro, y nosotros deberíamos ser los más responsables y ponerle orden a la gira. Bueno, nosotros de acá, aparte de cosechar aplausos, tenemos que llevarnos un fruto de haber estado juntos acá. Y bueno, nos caímos como a las dos de la mañana y teníamos ganas de comer asado antes de ir al hotel. Y conseguimos, por supuesto, en la calle Corrientes un lugar a donde comer asado a esa hora. Y justo era, me acuerdo, el eclipse, un eclipse de luna. Y bueno, les dijimos, hagan algo chicos, nosotros nos vamos al hotel, sigan acá. Y lo tomaron en serio. A la mañana siguiente, amaneció bajo la puerta de nuestra habitación en el hotel, una servilleta con una letra, a la cual le tuvimos que poner una música que tenga que ver con el río de la Plata. Y así surgió un aire de un río platense que decimos, que se llamó Tres Lunas. Tres Lunas. Tres Lunas. Claro, el eclipse. Sí. Así apareció el tema. Así. ¿Lo podemos escuchar el tema? Pero claro. Sí, por favor. Bueno, el eclipse es otro precio. Es otro precio. A mí con un dulce de Jujuy, ya estamos. Tres Lunas se escaparon de la arena, corriente abajo, calle arriba, y en cada una de ellas se vuelve esquina. La espera, la espera, la espera, cruzaré la calle que el ascensor me llevará a un lugar sin lluvia, sin sol ni espera, a ese nuevo lugar que me despierta. La espera, la espera, suspendido como va materna, se vuelve roja tus manos y mi huella, bailando un tango en un café de la ciudad. Dos lunas con luna y la noche sin ellas. sin ella. Que se ocultan las raíces Ya sin tierra Suspendida en el aire Nada me queda Se vienta de olvido Cascarullos negros y amarillos Sobrevuelan el asfalto Tranquilado Apurando el andar de mis orvos Solo es tracé y hambre La luna de sangre Que se ha posado en ella En ella Suspendida como va materna Se vuelve roja tus manos y mi huella Bailando un canto En el lugar de la ciudad Dos lunas con luna Y la noche Sin ellas Sin ellas Sin ellas Sin ellas Sin ellas Sin ellas Darle un poco esa impronta, que es tan particular Son distintos lugares, claro Sí, 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 esto es habilidad pura Y sí, ponerle notas musicales a algo que no conoce, que uno está acostumbrado, es de puro músico nomás De ser genios Genios, exactamente